¡Suscríbete al canal! ¡De Pro Evolution Soccer 4! ¡O mejor, Win 11 4! Sí, seguramente no es del tiempo de muchos de ustedes, chicos, que no ven, pero vos, papá! Vos, papá, que jugabas en tu PS1, en tu PlayStation, el primer PlayStation allá, Win 11. Sí, el número 4, donde Ronaldo tenía la cabeza cuadrada y con Batistuta, Crespo, Ayala. ¡Uf! ¿Qué pasó? Pero bueno. Bueno, lo importante no es hablar de Win 11, sino sí del Waz de la Semana. Así que, ¡empecemos! ¡Empecemos el Waz de la Semana! ¡Bravo! 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 Bueno gente, estas fueron las primeras 5 jugadas Vos ahí en Facebook Vota, botoncito Clique a, vota Y vamos siguiendo ahora con Con el gran ganador del episodio anterior Que fue Nautaro Pérez Categoria 2010 de Italiano Nitti Felicitaciones mi amigo Felicitaciones Ponete en contacto con nosotros acá Para ganar tu indumentaria social Si, porque Peso indumentaria deportiva Peso social Siempre acá con nosotros Y seguimos Seguimos Vamos a seguir 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 ¡Gracias! 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 Bueno gente, eso fue la Juega de la Semana, vos que estás ahí en Facebook ya puedes votar del 6 al 10, no se olvide, dale, votando también en YouTube, ¿cómo se vota? Muy simple, ahí abajo en los comentarios, hashtag el número del video, recordad que no valen votos duplicados en Facebook, solamente los votos contabilizados por la herramienta, así que estate atento, después no reclamen, ¿sí? Y si vos que estás ahí, quieres participar acá con nosotros, es muy simple, mándame tu video para webmaster.com o entonces para WhatsApp del número que aparece en tu pantalla, dale, vas a participar, si no es en la próxima, si en la otra y en algún momento vas a participar, pero siempre ahí, normalmente y una semana, dos como mucho, dale, porque ahora son tres programas, es un montón de programas para ustedes y siempre estamos acá, así que seguinos, suscríbete al canal, dale tu me gusta, compartí el video para que la palabra llegue a más personas, un beso enorme, nos vemos en el próximo episodio, chao. Chau.